Se incorpora al diputado Francisco Merino López. La Asamblea Legislativa aún no aprueba los proyectos de ley solicitados por el gobierno en torno a la emergencia del COVID-19. Entre estos, la autorización para gestionar deuda de 2.000 millones de dólares a través de la emisión de títulos valores para financiar el Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del país por los efectos de la pandemia. Nosotros tenemos dos vías en la parte de los 2.000 millones de dólares. Ya hay un préstamo del Banco Mundial de 200 millones de dólares que estaba dirigido para las alcaldías municipales. De eso hay un acuerdo muy preciso entre el partido Arena y el gobierno, en que 110 vayan para la atención del COVID-19 o la emergencia nacional y 90 millones para proyectos que esto sería de alguna manera dinamizador del empleo. Además, los diputados estudian los beneficios fiscales para sectores afectados, la ley de facilitación de compras en línea, la disminución del arancel centroamericano, la suspensión de la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal, la suspensión de plazos procesales y las disposiciones transitorias para simplificar las donaciones. Existen todavía algunas consultas en materia del endeudamiento público. ¿Cuál es la razonabilidad que existe? Nosotros explicamos, digamos, el impacto de la crisis económica, lo que ha generado en los mercados internacionales y que la liquidez en los mercados se escasea. Y en la medida en que garanticemos los recursos para el Estado y tratar de que el impacto de la crisis, una vez se ha terminado, sea menor, se necesitan recursos para la reactivación económica. Se tenía previsto que los decretos fueron aprobados en la plenaria de ayer. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa dio un receso porque en el pleno se realizó un proceso de desanitización y la plenaria se reanudará hoy a las 9 de la mañana. Y recuerda, sea un héroe de 503, yo me quedo en casa. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. No.